Tras el número elevado de accidentes que se presentaron durante el fin de semana en la capital del Valle, la comunidad ha manifestado gran preocupación ya que es una situación que a pesar de las distintas campañas, esta parece salirse de control. William Bermúdez, líder del Centro de Gestión de Movilidad de Cali, manifestó que una de las causas más frecuentes en los siniestros viales es el exceso de velocidad. La verdad, ya vamos a tener conciencia de este tipo de situaciones, estamos en vacaciones, ya vamos a la prudencia en lo que tiene que ver con las vías solas, es decir, la velocidad, cambiar ese chip de acelerar, nuestra infraestructura no está para acceder a una velocidad, la velocidad máxima en Santiago de Cali es 60 kilómetros por hora, no insistamos en poder poner el vehículo y poner a los actores en más peligro, es una de las situaciones principales. Asimismo, el funcionario aseguró que el no cumplir con las normas de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol serían otras variables que hacen que los siniestros viales sean más frecuentes en la ciudad. Primero que todo, prudencia en la conducción, una de las causas principales es el exceso de velocidad, el irrespeto a la norma, las personas que vayan a consumir por idiosincrasia la ciudad de Cali es una ciudad de rumba, por favor entregar las llaves, buscar alternativas de desplazamiento, no poner el vehículo en marcha para no poner en peligro a todos los actores de las vías. Vamos a insistir en el uso de los cinturones de seguridad por la experiencia, venimos durante muchos años haciendo esta réplica, hemos hecho operativos, pero aún las personas no toman conciencia de que todos los que ocupan un vehículo deben de usar el uso del cinturón de seguridad tanto en la parte delantera como en la parte de atrás. Finalmente se intensificarán los operativos en aquellas zonas de esparcimiento nocturno y lugares públicos para evitar que las personas conduzcan en estado de embriaguez imponiendo duras sanciones, esto para preservar la vida del conductor, los pasajeros y los peatones, con el objetivo de controlar el número de accidentes que se registran especialmente los fines de semana en la capital Vallecaucana.